No sé, ¿cómo se llamará? Y bueno, si no, vamos a seguir. Entonces, está perfecto lo que había dicho Juan. Nosotros vamos a hablar de las armas en general. Si bien quiero pasar a la próxima diapositiva, pero vamos a hacer un resumen de lo que es las armas en general. Nosotros vamos a decir que es todo objeto que podemos utilizar para ofender o defender, ¿sí? Y vamos a clasificarlas principalmente en lo que son armas propias y armas impropias. Cuando yo digo que un arma es propia, vamos a decir que ese objeto fue construido con ese fin de herir, lastimar, realizar un corte, todo ese. O sea, fue justamente creada con el fin de ser un arma. Y si yo digo que un arma es impropia, ¿a qué nos podemos hacer referencia? ¿Qué creen que puede ser un arma impropia? Una piedra, un lápiz. Bien, bien. Vamos a ver. Algo que se puede utilizar para lastimar, herir, pero no, que no fue diseñado para eso. Tal cual, justamente. Un arma impropia no fue creada con ese fin. Es totalmente lo contrario de un arma propia. No fue creada con el fin de herir, lastimar o producir un daño. Por ejemplo, yo ahí en los dibujos que coloqué, va a parecer algo gracioso que haya un zapato como arma impropia. Pero, por ejemplo, yo me tengo que defender y tengo a la mano un zapato con taco aguja y si lo puedo usar para defenderme va a ser un arma. ¿Sí? Un martillo. El tema, acá puse cuchillos también en las imágenes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los cuchillos? Nosotros los cuchillos también los podemos definir como un arma propia. Por ejemplo, un cuchillo de guerra fue creado con ese fin de ser un arma. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con los cuchillos que tenemos en la cocina, por ejemplo? Ese elemento, ese objeto, fue creado para, justamente, por ejemplo, cortar carne, cortar verdura, lo que sea. Pero yo lo puedo utilizar para defenderme u ofender a alguien. ¿Sí? Entonces, la primera distinción que hacemos de las armas va a ser empropias e impropias. ¿Hasta aquí todo claro? Fue saliendo. Buenísimo. No sería una arma impropia, sería yo. Todo es mi forma. Bueno, a las personas no sé si las podemos clasificar ya como una. Estamos hablando de objetos, por el momento. Después, dentro de lo que son las armas propias, nosotros vamos a tener lo que son las armas arrojadizas, las armas de proyección, las armas blancas, las armas neumáticas, las armas de fuego. Acá puse, sí, 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 sí puse las neumáticas. Cuando yo les digo arma arrojadiza, ¿a usted qué se le viene en la cabeza? La granada. bien, bien, bien algo más o sea, ¿cómo les podemos definir? ¿qué piensan que son? ahí hay alguien más con cámara, no les puedo creer ¿alguna idea? bueno, vamos a definir las armas arrojadizas, justamente como su nombre lo va a indicar, son arrojadas o lanzadas por una persona ¿sí? entonces justamente como hay en el dibujo, una granada puede ser, ¿sí? como había dicho el compañero, después tenemos lo que son las armas de proyección muchas veces se pueden mezclar, o sea, se pueden confundir lo que es arrojadizas con de proyección, pero cuando yo digo de proyección, ¿qué piensan? contesto yo también como quieran, ahí el compañero también podría tirar alguna opción es fácil, hay dibujos en la filmina Arco Ballesta ¿estamos de acuerdo? ¿cómo es tu nombre? me llamo Yelen Ayer perfecto, ¿yelen estás de acuerdo con la definición del compañero? sí, no me acordaba cómo se llamaba el nombre pero es Balleta bien, perfecto justamente las armas de proyección lo que tienen es la propiedad de arrojar hacia un blanco un elemento capaz de causar un daño ¿sí? entonces, un arco con una flecha una ballesta todos esos objetos van a ser armas de proyección ¿sí? después tenemos las armas blancas ¿cuál es es la más común de encontrarse un arma blanca? Ayer ¿qué pensás que es un arma blanca? un arma blanca se me viene un cuchillo bueno, una punta bien perfecto son aquellos que se caracterizan por tener la capacidad de herir cortar o de pulsar con los bordes afilados o puntiagudos ¿sí? sí perfecto después tenemos vamos a dejar las armas de fuego para después porque nos vamos a enfocar en lo que es justamente armas de fuego pero las armas neumáticas se las puede confundir con un arma de fuego nada más que estas son son las que utilizan un mecanismo a base de aire comprimido o de gas propulsor para justamente propulsar este proyectil a la distancia ¿sí? son las que utilizan gas o comprimido o aire comprimido ¿sí? y por último que tenemos lo que serían las armas de fuego ¿alguien sabe lo que es un arma de fuego en sí? porque todas lo vemos las conocemos pero ¿qué piensan que puede ser? y es un arma no sé cómo decirlo un revólver claro eso es un tipo de arma de fuego Juan ¿alguna idea de cómo se puede definir este tipo de armas? o sea la definición de arma de fuego ¿tienen alguna idea? la idea que está creada para no solo o sea es el arma que está preparada a uso de la base de pólvora o sea se usa la pólvora para poder eyectar el proyectil bien bien vamos por ese lado todo arma de fuego es una máquina termodinámica ¿sí? que utiliza lo que es la energía producto de esa desfragración de la pólvora para poder lanzar ese proyectil a la distancia ¿sí? esa es la definición de arma de fuego toda máquina termodinámica que utiliza la energía producto de la desfragración de la pólvora para poder lanzar un proyectil a la distancia ¿sí? en eso nos vamos a enfocar en todas las armas de fuego nosotros nos vamos a ir enfocando vamos a encontrar lo que son justamente ahí tenemos un arma de fuego nosotros nos vamos a basar en las clasificaciones que nos da la ley que es la 20.429 lo pueden encontrar como barra 73 que es el año en el que se hizo ¿sí? y lo que es el decreto 395 barra 75 que es una reglamentación parcial de esta ley de armas nacional de armas y explosivos en todos estos reglamentos nosotros vamos a encontrar lo que son las clasificaciones de estas armas todo ¿por qué? porque esta normativa va a regularizar todo lo que es adquisición uso tenencia aportación introducción al país todo absolutamente todo lo que tiene que ver con las armas con los explosivos con todo ¿sí? así que nosotros nos vamos a basar en estas clasificaciones que se encuentran hay diferentes criterios de clasificación nosotros vamos a decir que tenemos por su transporte por su longitud por su tipo a ver voy a cerrar acá por su tipo de cañón por su sistema de carga por su acción y por su mecanismo vamos a hablar de esos tipos de clasificaciones también hay otro que no lo puse ahí que es por el tema del tipo de percusión que tiene el arma cuando yo digo por su transporte ¿ustedes qué piensan? ¿cómo las podemos clasificar dentro del transporte? ¿tienen noción de cómo las podríamos clasificar? ¿transporte por el ¿cómo se llama? por si es un arma que se puede llevar encima en el cuerpo por si es un arma larga que hay que transportarla de otra manera bien perfecto vamos a tener dos tipos de distinciones por su transporte lo que es un arma portátil y un arma que no es portátil ¿sí? nosotros decimos que un arma es portátil según lo que le dice la ley que es el arma de fuego o de lanzamiento también puede ser ¿sí? que puede ser normalmente transportada y empleada por una persona sin necesitar lo que es ayuda de otra persona de un animal o mecánica ¿sí? después vamos a tener justamente lo que es no portátiles que van a ser estas armas que no pueden ser transportadas por una sola persona sin que tenga ayuda de otra persona más de una ayuda animal o mecánica ¿sí? después por su longitud esta capaz que es la más fácil de descifrar ustedes por su longitud del arma que se les viene a la cabeza la longitud lo largo del caño vamos a hablar del arma en general no solamente del caño vamos a tener los que son de puño o corta y los que son de hombro o largas ¿sí? entonces de puño o corta va a ser el arma de fuego portátil ya vamos uniendo las clasificaciones arma de fuego portátil diseñada para ser empleada normalmente utilizando una sola mano sin ser apoyada en otra parte del cuerpo por ejemplo yo tengo una pistola y esa pistola generalmente se puede utilizar utilizando una sola mano ¿sí? hay gente que la utiliza con las dos pero es posible disparar con una sola mano ¿sí? ¿de un qué pistola? también ya vamos a ver la desilicación tenemos una 357 y necesitan las dos manos ya vamos a ver el tema de la potencia nosotros justamente utilizar las dos manos al emplear un arma de fuego te da más precisión más seguridad todo o sea se tiene en cuenta muchas cosas pero una pistola o un revólver se puede utilizar solamente utilizando una mano ya hacemos la distinción con lo que es un arma de hombro o larga que justamente este arma de fuego va a ser portátil también pero para su empleo requiere que sea apoyada por ejemplo en el hombro del tirado ya van más puntos de apoyo vamos a utilizar las dos manos va a estar apoyada en el hombro y a veces hay personas que para mayor precisión pueden apoyar lo que sería el mentón ¿sí? entonces ya son más puntos de apoyo en un arma larga o de hombro después vamos a tener por el tipo de cañón vamos a hablar por el tipo de cañón ¿ustedes qué se imaginan cómo puede ser el cañón de un arma? ¿qué distinciones podemos hacer entre los cañones de las armas? Juan vos sos de la fuerza ¿verdad? sí ¿qué tipos de armas utilizan? ¿el arma corta? ¿cualquiera? no usamos arma corta 9 milímetros sí propia o o de la reglamentaria después bueno tenemos el tipo de cañón de o sea nosotros usamos escopeta pero hay escopeta de dos cañas sí también sí 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 usamos ahora unas escopetas italianas que trajeron nuevas pero si no generalmente se usa itaca todo con el chimasa bien perfecto después vamos a ver eso en el tema del mecanismo el mecanismo sí 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 bueno acá yo en el tipo de cañón lo que me voy a centrar va a ser en el ánima del cañón ¿qué es el ánima del cañón? la parte interior del tubo cañón ¿sí? justamente vos seguramente realizás la limpieza de tu arma reglamentaria ¿no? bien cuando ves el tubo cañón ¿qué ves por dentro de la 9 milímetros? las estrías bien vamos a tener la distinción en lo que es un cañón de ánima estriada o rayada y lo que es una distinción con el arma de animaliza que generalmente lo vas a ver en las escopetas que utiliza no que no tienen estriado así es perfecto ¿porque soledad no usan la Hudson Escort? ¿cómo? ¿no utilizan la Hudson Escort? ¿en escopeta? no ¿no? bien porque creo que en Córdoba se utiliza esa en la policía nosotros pertenezco a la policía federal y tenemos Browin 2000 Itaca sí 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 ahora entrar más italianas no me acuerdo el nombre B bueno no sé porque yo por un accidente de hace dos años que no estoy trabajando así que estoy con la red todavía bien 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 ¿fue grave el accidente? demasiado hace dos años y tengo para un año más bueno a capacitarse no más entonces no por eso me gusta estudiar igual ya lo que pasa que bueno tengo ese problema de que tengo que estar en casa todo el día así así que no no fui al curso de la escopeta nueva pero me gustaría bien 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 bueno entonces dijimos que vamos a tener armas de animaliza y armas de animal triada ¿sí? después vamos a pasar a lo que es por su sistema de carga nosotros en sistema de carga vamos a ver dos tipos lo que es avancarga y retrocarga ¿alguna idea de qué es lo que puede ser avancarga y retrocarga? contesto yo también digo contesto yo como quieras ah bueno y hay armas que se cargan con cargador que viene en una carga que es semi-automático o automático hay cargas con chimasas hay cargas a cerrojo bien eso lo vamos a ver con el tema del mecanismo de carga y descarga ¿sí? lo que nosotros decimos por su sistema de carga es un paso antes de eso avancarla sí por ejemplo hay que poner los 8 o 7 cartuchos antes y no, no, no en eso está bien en eso está está perfecto por mecanismo cuando nosotros decimos sistema de carga de avancarga o retrocarga vamos a hablar de cómo se carga el arma ¿sí? en avancarga ya esas armas no no se fabrican son generalmente utilizadas por aficionados o se encuentran en el museo son las armas antiguas ¿sí? que justamente se cambia se cargaban o sea el proceso de alimentación se hacía por la boca del tubo caña en vez de realizar sí ahí vamos ahí vamos o sea se introducía lo que era el cartucho y la pólvora todo por la boca del cañón hay diferentes sistemas de ignición quizás después los veamos pero no es muy común o sea como lo digo son utilizadas por aficionados en este momento o coleccionadas por su valor histórico tenemos lo que era chispa un montón había de sistemas de ignición o sea es más historia digamos de cómo fue evolucionando el sistema de carga de bombarde y lo que se daba en la parte posterior era la ignición de la pólvora ¿sí? en vez lo que nosotros vemos hoy en día son las armas de retrocarga que son aquellas que van a poseer una recámara en donde se va a alojar este cartucho y por medio de un percutor se va a dar comienzo lo que sería el disparo ¿sí? entonces nosotros lo que vemos hoy en día es retrocarga ¿sí? ¿se entendió la definición digamos la distinción entre ambos sistemas de carga? Sí, sí fue un error medio yo me acordé No, no, no está perfecto porque también es un mecanismo digamos de carga lo que vamos a ver después que es lo que justamente ahora vamos a ver lo que es carga tiro a tiro semi automático automático repetición todo eso ¿sí? así que vamos por lo que es por sus mecanismos carga tiro a tiro ¿algún arma que se le venga a la cabeza que es tiro a tiro? se fue la otra compañera parece así que Juan si querés ¿me quedaste solo? creo que creo que te quedaste solo al final soy el único que habla pero está bueno está perfecto hay que hablar hay que sacarse las dudas hay que equivocarse es toda una retroalimentación por por su acción acción sería tiro a tiro ahí está lo que le había dicho antes por su mecanismo por su mecanismo por su mecanismo vamos a decir que es carga tiro a tiro automático semi automático eso sí 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 claro vamos a decir tiro a tiro a repetición semi automático o automático esos son los tipos cuando yo hablo de un mecanismo tiro a tiro ¿qué pensás que podría ser? ¿un rifle de conserrojo? ¿un mauser? no no ahí nos vamos a lo que es a repetición ya voy a explicar el tiro a tiro es el arma de fuego que no tiene almacén cargador no vamos a tener un kitipón por ejemplo sí y lo que va a hacer es obligar a la persona que está por realizar el disparo a que realice manualmente toda la acción de carga y descarga del arma ¿sí? por eso digo un pistolet de caza el mauser hay que ingresar la bala por adelante y cerrar el cerrojo después tiene el mauser que viene con el que vienen cuatro municiones o seis claro claro pero ese es otro mecanismo el mauser es un mecanismo de repetición ya voy a nombrar los tipos de que hay dentro de lo que sería un mecanismo de repetición el mauser ingresa al tener cerrojo como un mecanismo de repetición ¿sí? si tiene un almacén cargador claro pero bueno igual yo me refería ese es el tipo de mauser que va con el peine se pone la munición se ingresa el peine y quedan las seis municiones el cerrojo va cargando pero hay uno que es para cazar de caza mayor que hay que abrir el cerrojo poner la munición y cerrarlo pero sigue teniendo un cerrojo ¿o no? es un cerrojo no sé cuál es no sé cuál es justamente el mauser que vos me estás diciendo pero por ejemplo o sea si es como una escopeta que se abre se carga y luego se produce el disparo se abre y se saca la escopeta que usted me estaba mostrando es una de quiebre también está la escopeta con cerrojo claro 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 sí 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 pero yo estoy diciendo de lo que sería el mecanismo tiro a tiro no se pone una sola munición lo que pasa es que es un monster vive y juega esta historia yo bien bien perdóneme no 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 hay ningún drama no hay ningún problema acá estamos para aprender ya lo dije en este caso por ejemplo la escopeta que está en la imagen de la filmina es de quiebre ¿sí? nosotros tenemos que ¿qué tenemos que hacer? tenemos recámaras no tenemos almacén cargador ¿sí? son dos recámaras en este caso ¿sí? ¿qué hacemos? abrimos la escopeta colocamos los cartuchos realizamos el disparo y tenemos que volver a abrir la escopeta para poder retirar los cartuchos percutidos ¿sí? es la acción del tirador el tirador es el que realiza la carga y descarga manualmente claro no es un mecanismo del arma que disparo o sea cargo disparo y se eyecta el cartucho ¿sí? por eso le decía perdóneme mi introducción pero hay escopeta hay una hay una escopeta que tiene la uña extractora que el cerrojo cuando tira para atrás el cartucho y lo tira ¿sí? sí, sí, sí tal cual una vez de vuelta ¿cómo? la última parte se cortó hay que volver a cargarlo pero la uña extractora cuando abre el cerrojo tira para atrás salta solo el cartucho pero hay que cargarle a uno sí, 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 sí tal cual en este caso estamos hablando de lo que es carga y descarga manualmente por el tirador lo que vos estás diciendo está bien ya está por parte de otro mecanismo ¿sí? gracias perdón no, no perfecto está perfecto la relación nosotros bueno ahí estábamos hablando de lo que era tiro a tita ¿sí? por ejemplo un pistolón de casa también puede ser ¿sí? también tenemos que abrirlo cargarlo descargarlo ¿sí? después vamos a pasar a lo que es repetición repetición va a ser el arma de fuego en el que el ciclo de carga y descarga de la red cámara se va a efectuar mecánicamente por acción del tirador ¿sí? van a estar acumulados los cartuchos en un almacén cargador y aquí podemos hablar de cuatro tipos ¿sí? acá vamos a empezar a hablar de los tipos que vos estás hablando con el tema del cerrojo ¿sí? vamos a decir que el primer tipo es el bolt action o hacer rojo que es lo que vos decías de el fusil del tirador del mauser ¿sí? voy a pasar la filmina y a ver así se demuestra cómo se realiza ahí se van a acumular todos en el almacén cargador se coloca y vamos a realizar cuatro movimientos ¿sí? como se ve en la imagen vamos a elevar el cerrojo tirar hacia atrás volver a tirar hacia adelante y bajar el cerrojo eso va a ser lo que haga el proceso de carga y descarga ¿sí? este es el bolt action o hacer rojo ¿se puede apreciar bien en la imagen? sí, está perfecto bien es más se parece un sprint sí, sí, sí bueno entonces ese es el sistema a cerro ahora lo que vamos a ver es el sistema level action el level action es apalanca como por ejemplo el Winchester palanquero que es el más conocido ¿sí? vamos a ver es cortito el video este ¿cómo funciona? carga y descarga mediante la palanca ¿sí? tipo Winchester claro es el tipo Winchester el Winchester palanquero es el más conocido en el tema del level action después vamos a pasar a lo que es el pump action ¿sí? o lo que sería sistema trombón que es el que hablábamos de la de las escopetas que vos decías de chimasas con la acción de la chimasas ¿sí? ahí se va a ver vamos a cargar todo lo que es este tubo es el almacén cargador se llena de cartuchos se realiza una acción de la chimasas justamente hacia atrás y hacia adelante y va eso va a elevar el cartucho a la recámara y para luego poder producir el disparo ¿sí? ahí se ven están todos los cartuchos acumulados ahí en el almacén cargador y en cuanto a la acción de la chimasas va a ser la carga y descarga del cartucho ¿sí? en este a ver si se pasa en este video se puede ver con un corte longitudinal el arma ¿cómo realiza? ahí está lo que muestra en el video que lo está señalando eso es lo que vos decías del extractor eso es lo que se puede suele conocer como extractor o uña extractora ¿sí? que va a sujetar el cartucho y luego para ser eyectado va a chocar contra un botador y va a ser eyectado por la ventana de expulsión ¿sí? ahí se ve cómo se eleva el cartucho en cuanto a la acción de la chimasas se eleva y el block lo que hace es sujetar con el extractor el cartucho y lo va a empujar hacia la rampa elevadora de cartuchos y lo va a colocar justamente para poder realizarse el disparo después con eso tenemos que tener en cuenta y cuidado con los compañeros que usan escopeta sí 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 porque piensan que los primeros cartuchos que cargan son los que salen claro 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 no 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 y después el último sistema el último mecanismo de carga de estar va a ser el revólver de repeticiones estamos hablando el revólver es un sistema de repetición aunque no se crea ¿por qué? porque nosotros vamos a tener el tambor va a ser nuestro almacén cargador ¿sí? ¿qué tenemos dentro del tambor cuando se vuelque ese tambor o se quiebra porque hay diferentes revólvers vamos a tener una serie de recámaras dentro que son llamadas alveolos ¿sí? ahí se van a introducir los cartuchos y luego ese el mecanismo de repetición lo que va a hacer es alinear en cada disparo el cada una de las recámaras con el tubo o cañón ¿sí? a ver este revólver justamente es un doble acción ya voy a explicar lo que es simple acción y doble acción pero ahí vemos todos esos circulitos son las recámaras los alveolos volvemos a introducirlo se produce el disparo y se vuelve a girar el tambor y va alineando lo que sería cada una de las recámaras con el tubo o cañón ¿sí? ¿hasta aquí se entiende todo? perfecto buenísimo bien después ya pasamos a otro mecanismo que es el semiautomático es el más conocido es el que generalmente se conoce mayormente ¿no? cuando yo digo semiautomático voy a hacer referencia a que es necesario que la persona que va a realizar el disparo va a oprimir la cola del disparador por cada uno de los disparos y así se va a dar lo que es el ciclo de carga y descarga sin intervención de este tirador ¿no? todo lo va a realizar el arma solamente lo que hace el tirador es oprimir la cola del disparador va a salir un disparo por vez ya diferente a lo que es automático que lo que va a hacer que al oprimir la cola del disparador se van a producir más de un disparo a la vez van a hacer disparos continuos al oprimir solamente una vez la cola del disparador ¿sí? ¿se entiende la diferencia? Sí, perfecto Buenísimo Después por su acción que es lo que yo decía recién con el tema del revólver que este revólver estaba en la imagen es un doble acción yo digo simple acción y doble acción ¿qué pueden pensar a lo que hago referencia? Juan ¿tenés alguna idea? Sí, pero digo contesto voy a seguir contestando A ver la otra compañera no la veo más y hay otra que se llama Lauri no sé si querrá activar el micrófono vamos a hablar un poquito Lauri Vamos a hacer un poquito Un poquito Voy a los cursos que me dicen todos menos Ponce y tengo que quedarme callado No, acá no hace falta que te quedes callado no pasa nada No sé si a la gente no sabe o no le gusta contestar no quieren yo pues me daba vergüenza ayer pero bueno me largué A vos te daba vergüenza hablar mucho y hay otra gente que le daba vergüenza hablar directamente Pero bueno ya que no contesta nadie Juan simple acción y doble acción No, no espero espero Bueno, bueno Es la En realidad es la por ejemplo la acción la mía es doble acción es una 9mm versa Una thunder Una versa y pero bueno también hay la no, también la que le daban antes era la browning era también doble acción La browning también era doble acción Bien Bueno Lo que vamos a hacer referencia a lo que es simple acción y doble acción es justamente cómo se realiza el disparo Nosotros decimos que simple acción son aquellas en las que el tirador va a tomar intervención montando el martillo ¿Sí? Teniendo y posteriormente lo que va a hacer es oprimir la cola del disparador montar el martillo siempre teniendo un cartucho en recámara ¿No? Si no se puede lo que se puede realizar es la acción de teniendo el cargador en el arma colocado con cartuchos realizar la acción de la corredera hacia atrás y ahí se monta el martillo ¿Sí? Y queda listo para un disparo Eso es simple acción siempre teniendo que montar el martillo en el primer disparo ¿Qué hablamos cuando se hace una doble acción? No es necesario que el tirador realice esta operación digamos de montar el martillo siempre teniendo un cartucho ya en recámara listo para disparar lo único que hace el tirador es oprimir la cola del disparador nosotros cola del disparador le decimos a lo que se suele conocer como gatillo ¿No? Nada más que acá en argentina no tenemos permitido utilizar la palabra gatillo porque es español le decimos cola del disparador ¿Sí? Oprimimos la cola del disparador y el arma sola va a realizar dos acciones montar el martillo y abatir y ahí se produce el disparo es mucho más pesado requiere de más fuerza porque justamente el mecanismo interno del arma las piezas que intervienen en este disparo van a tener que montar el martillo y volver a abatirlo ¿Sí? O sea es mucho mayor la fuerza y capaz que te cambie un poco en el tema de la precisión del disparo ¿Sí? Bueno ahí perdón ¿Sí? Ahí nosotros por ejemplo está prohibido hacer esa doble acción por más que sea doble acción lo tenemos que usar con el martillo bajo sin seguro y cartucho el precavo Bien claro Sí porque justamente no sé si o sea has disparado con doble acción ¿Cómo? El martillo ya está preparado para el disparo y evitamos el tiempo que traslada esa acción Sí si bien es milésimos de segundo en lo que realiza las dos acciones digamos sí lleva un tiempito más digamos porque tiene que justamente realizar las dos operaciones montarlo y abatirlo y seguramente has disparado en doble acción y notas un cambio ¿No? El tema de la presión que debes ejercer en la cola del disparador aparte el recorrido es más largo de la cola del disparador para realizar el disparo ¿O no? Sí, sí Perfecto Pero sí bueno justamente por el no sé a mí me ha pasado que no sé si por no tener fuerza o que al lo primero realizar el disparo en doble acción te tiembla más la mano y ahí perdés precisión Y lo que sí puede ser no sé con qué arma he tirado pero Sí, he tirado con varias mayormente con una Versa Thunder Pro 9x19 Claro Sí, el calibre Bueno la Thunder Pro es un poco más un poquito más pesada que la Thunder Común me parece Puede ser Sí, sí al menos que sea porque ahora están sacando para femenino no sé si la vieron Ah, no no lo he visto no lo he visto Está bueno Está el modelo femenino que a los agentes no va Inclusive creo que en la policía de la ciudad le estaban dando el X X4 pero también femenino Bien Mirá qué interesante Un poquito más chico ¿no es chico? Sí Pero es por la empuñadura Ah, claro Sí, sí, sí Sí, por ahí es muy robusta la empuñadura Puede ser Sí, sí, sí Y bueno y después lo que yo había dicho que no había colocado en lo que era la clasificación que era por el tema del tipo de percusión del arma No cambio de filmina porque a ver Ya voy a los tipos de arma Por el tipo de percusión de un arma nosotros podemos tener que el arma percuta de forma periférica o de forma central ¿A qué vamos en eso? Vamos al tema del cartucho a dónde impacta el percutor en el culote del cartucho Sí Yo acá les voy a mostrar Tengo una vaina justamente 9 por 19 ya percutida Eso vendría a ser una percusión central Sí Tenemos el fulminante que es el que inicia la desagrelación de la pólvora El fulminante se encuentra en el centro del culote del cartucho Justamente esta está percutida se ve el orificio ¿Sí? Si se puede apreciar Y después tenemos lo que es la percusión periférica o anular también si la puedo conocer como anular Tenemos que el impacto del percutor va a ser justamente alrededor del cartucho ¿Sí? En la parte periférica del culote del cartucho Este es un punto 22 vemos cómo se encuentra la huella del percutor ahí ¿Cómo nos damos cuenta? Justamente por el tema del tipo del culote del cartucho Podemos presentar que en los de percusión central nosotros vamos a tener que la inscripción de los datos del cartucho digamos van a estar en la periferia porque va a golpear en el centro y después tenemos en lo de percusión anular que los datos del cartucho van a estar en el centro porque justamente percutan en la periferia del cartucho que la inscripción de la periferia de la periferia Gracias.